Ahí viene llegando que se le distingue la calva Pero mire que cómodo es, los otros nos remen y el sentado Vaya, no es fácil Vaya, no es fácil Vaya, no es fácil Vaya, no es fácil de las cinco doñadas y todas las jóvenes van a partir. Los otros, mira, siguen, siguen bajando, siguen bajando. Así. Están prendiendo al pico. No me hagas amarrarme, que pongo. Venga, me hago, que es tres tipos de pescados de este honda. Es un recopo, ¿eh? Niño, vale, que hay que jugar a los compréas, No, no, no. El chafrán arreglándola se coja. A él no le pongo a Martín, a él le pongo un poquito más. Ya. La foto en la que yo me la cogí, se la cogí. ¿Me la cogí? Ah, sí, sabe esto. Ay, la tía me va a hacer por arriba. Ay, ay. Pa' grande, eh. Niño, mira. Si le pasa un día que hace por la 1, le va a picar la cara con falta en el muro ya. Levanta. No, eso, déjame, suelta eso, dale. Bota eso. No, eso, bótalo. Niño, basta ver, ¿qué haces para disfrutar? Mírame en el 5 y no la pongo, está mucho, está poniendo como... No la pongo. Déjame en el 1. No la pongo. No la pongo. Mírame en el 5. Mírame en el 5. No la pongo. Porque es como... Rájame en el 5. Gracias por ver el video.